Y esto es Acevedo en FC25 Uno de los mejores porteros mexicanos Por fin jugando en Europa Acevedo el portero mexicano Reemplazando Al Fribu Martínez Esto puede salir muy bien O puede salir muy muy mal Oye Acevedo atajando la primera Confíenle en mi portero mexicano Y mira como sale wey Y se queda con el balón Atentos a mi pase Era buena la intención Pues empezó un poco dinámico Pero ya se calmó Y al mínimo creo que no nos van a golear hoy Mira como se ven las burbujas wey Que bonito es este estadio Ay no Pues si Acevedo aplicando Un Dibu Martínez Ay no puede ser wey Habíamos empezado muy bien Wey es el autogol Más ridículo Que he visto Que hizo el portero Wey este juego Está roto Le atravesó la pierna Que juegazo wey 1300 pesos al año Para que nos regalen Estas joyitas Valió cada maldito centavo Oye Acevedo wey Para los que no confiaban Los que no creían wey Salvando a mi equipo Se viene el partido contra el Arsenal Un rival muy difícil Pero yo confío en Acevedo Y mira Acevedo wey Y sale Estas jugadas no te las hace el Dibu Nooo Venga equipo Estamos jugando mejor que el Arsenal Ay que hace su tiro wey Tira los tiros Igual Cantuna contra el Mazatlán Pues me dejaron mano a mano Mi defensa no se que estaba haciendo Yo no podía hacer mucho la verdad Y mira Acevedo wey Que jugadón Que jugadores Mi Albertano Mi Marco Antonio Solís Mi AJ Styles No wey que jugada habíamos hecho Lo que está haciendo jugar Acevedo a su equipo eh El prácticamente Es el verdadero 10 Uy wey casi No es que me entra un miedo Cuando me llegan 3 contra 1 Que en serio Cada jugada que pasa wey Puede ser gol Venga 10 minutos Esto lo empatamos O no O mejor no Wey habíamos atajado la primera wey Pues la segunda yo ya no puedo hacer nada Pues gol al último minuto Y otra derrota wey Vamos En descenso Pues venga Último partido wey Mínimo hay que irnos con una victoria Si llego Si llego Nooo No llegué wey Querían meter gol Y me metieron gol a mi Ah bueno wey Que buen tiro eh Nah que buen nivel estamos dando eh Nivel de mexicano Es increíble como convertimos al Aston Villa wey Que iba líder en la Champions A ser humillado de esta forma Ay mira wey Tenemos hasta suerte eh Tenemos suerte de que ya no nos vayan goleando Pues que tragedia para Acevedo Está siendo humillado en Europa Y también está siendo humillado en el Santos en la vida real Venga equipo Ya hay que terminar mínimo el partido dignamente Y sale Acevedo Venga vámonos Ultra ofensiva Ay no wey Pues es que no estábamos jugando mal arriba wey Nada más que en las contras nos liquidaron Acevedo se estaba moviendo bien eh Acevedo siempre se mueve bien Ay que se se tiró wey Ya ni para tirar somos buenos wey Ya que se acaba el partido Pues se acabó el partido Otra derrota más para el Aston Villa wey Los acabamos de hacer pedazos del pobre equipo Pues pudo ser peor eh Nos pudieron haber goleado en todos los partidos Pero lo máximo que nos comimos fueron dos goles Entonces está bien Pese a las derrotas me voy contento Creo que hicimos buenas atacadas Hay varios goles que fueron de rebote Entonces está bien Me voy contento Y pues ni como negarlo El gran momento del Aston Villa en la vida real Es precisamente gracias Al Dibu Martínez 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5